Raza humana Las religiones todas vienen de África, la escritura fue creada en África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia La política nos viene de África, filosofía también nace en África Los astrónomos vinieron de África y los profetas nos hablaron de África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia Otra cosa es que la historia no diga Cómo borraron de la tierra su huella Otra cosa es que la historia no diga Cómo mintieron a la gente sin piedad Y no estoy loco, no perdí mi inocencia Y no estoy loco, no perdí mi inocencia Badoo, badoo, doobade, 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 civilización Badoo, badoo, doobade, doobade, civilización Badoo, badoo, doobade, civilización Badoo, badoo, doobade, civilización Oh, yeah What a tribulation Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Raza humana toda viene de África La cultura también viene de África Religiones todas vienen de África La escritura fue creada en África Y no estoy loco, no perdí mi inocencia La política nos viene de África Filosofía también nace en África Los astrónomos vinieron de África Y los profetas nos hablaron de África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia Y no estoy loco, no perdí mi inocencia Oh, perdí mi inocencia